En esta edición de Mundo Cristiano Es un gusto poder estar con ustedes una vez más en esta edición de Mundo Cristiano Soy Beatriz Rojas La Asamblea General de las Naciones Unidas elige una serie de días internacionales para marcar aspectos importantes de la vida humana y de la historia Uno de estos días es el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto En Costa Rica varios líderes políticos, religiosos y de la comunidad judía celebraron esta fecha en el edificio del Congreso En este salón de los expresidentes de Costa Rica un grupo de altos funcionarios de gobierno de la Embajada de Israel líderes cristianos y representantes de la comunidad judía se reunieron para el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Shoah Una fecha agendada por la UNESCO y llevada a Latinoamérica para sobrepasar la barrera del olvido Bueno, el desafío de nosotros todos es recordar algo que pasó hace tantos años La distancia es un obstáculo para entender profundamente Es traer a la memoria la gran injusticia que se cometió a través del Holocausto judío Realmente es una institución a nivel de memoria de los pueblos Durante el evento varios funcionarios recordaron la necesidad de que este episodio amargo de la humanidad no se repita y escucharon los impactantes testimonios de los sobrevivientes al Holocausto Es muy serio porque tiene que ver con la dignidad de cada uno de nosotros y todos los demás seres humanos James Eirich, hijo de judíos nacido en Alemania, recuerda esos amargos días a pesar de que aún era muy niño A veces no hubo tiempo para esconderme El bebé Jaimito le sonreía a los oficiales de la SS, de la Schutzstaffel Tal vez eran de la Gestapo La temible subdivisión de la policía secreta Incluso aún guarda aquellos mobiliarios que le salvaron la vida durante las ruedadas de los militares Con la furia nazi encima, mi abuela Susi, Steinle, de Kajer, Sijo, o de Braján Me escondía a menudo Unas veces en un armario Y otras veces en el cajón de una banca baúl Hay que conocer para tener nuestros sentidos bien entonados De manera que no haya algo semejante de nuevo Es un ejemplo de lo peor que puede pasar Un resultado de una decisión de los seres humanos Con su presencia a este evento, diferentes líderes cristianos también reafirmaron su compromiso por defender la historia Y velar por que esto no se repita En cuanto a Israel, no podemos nosotros perder de vista De que es el pueblo escogido por Dios Y que Dios sigue tratando con ellos hasta el día de hoy Dios decidió hacer un pacto con Israel El cual Dios sigue cumpliendo hasta el día de hoy Dios no ha dejado de amar a Israel Y nosotros tampoco lo dejaremos de hacer Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano Las declaraciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin Sobre su perspectiva del matrimonio Han dado la vuelta al mundo A continuación le contamos que fue lo que dijo el mandatario La protección de los valores tradicionales de Rusia como potencia nuclear Estaba en agenda en una reunión presidida por el presidente Vladimir Putin Para enmendar la constitución rusa En la reunión, algunos miembros del grupo ofrecieron sus propias ideas para enmiendas además de las de Putin Un miembro sugirió agregar un lenguaje a la constitución que define a una familia como la unión entre un hombre y una mujer Una idea sincronizada con la oposición de Putin a los matrimonios del mismo sexo Putin dijo que la redacción sugerida violaría los derechos de las familias dirigidas por padres solteros Pero el líder ruso reafirmó su fuerte desaprobación de los padres homosexuales Una familia es la unión de una mujer y un hombre ¿Y qué sucede si se trata de una familia monoparental? ¿Entonces qué? Entonces, aclaremos algunas cosas El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer La familia es un poco diferente pero la idea en sí es correcta Debe ser apoyada Deberíamos pensar en cómo formularla y dónde colocarla En cuanto al padre número uno y al padre número dos Ya lo dije públicamente y lo repetiré otra vez Mientras siga siendo el presidente, no habrá un padre número uno y un padre número dos aquí Habrá una madre y un padre Putin creó un grupo de trabajo de abogados, activistas políticos, figuras culturales y atletas Para discutir los cambios en paralelo con los legisladores Añadió que las enmiendas solo entrarían en vigencia si los ciudadanos de Rusia las aprobaran en una votación Sugerí que las personas deberían participar directamente en la toma de esta decisión Y para mí es importante, no lo que se escribirá en los artículos de la Constitución Lo que es importante es que esta ley sobre las enmiendas a la Constitución Debe entrar en vigencia solo después de los resultados de un referéndum en toda Rusia Putin planteó la idea de las enmiendas constitucionales el mes pasado Y los legisladores rápidamente dieron su aprobación tentativa a sus propuestas Para otorgar poderes adicionales al Parlamento Manteniendo una fuerte autoridad presidencial Sus cambios propuestos fueron ampliamente vistos como parte de los esfuerzos de Putin Para extender su control sobre el poder después de que su actual mandato presidencial finalice en 2024 Estefanny Sánchez, Mundo Cristiano Entrar a clases representa un reto económico para muchas familias pobres Es por eso que un ministerio de CBN se propuso ayudar a los niños en esta importante etapa Al volver de la pausa le contamos los detalles ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook, coloca barra inclinada Mundo Cristiano Dale click y luego me gusta O desde tu dispositivo móvil abre la aplicación de Facebook y buscanos como Mundo Cristiano Y ahora sí, podrás ver todas nuestras publicaciones del sitio web Transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo Desde una perspectiva cristiana Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook Hola, ¿cómo están? Ya estamos por comenzar a grabar el programa del día de hoy Pero antes les quería contar sobre la nueva canción de Super Libro titulada Soy un vencedor, está buenísima Y saben qué, está disponible en YouTube Music También está disponible en Spotify, en iTunes y en otras 43 plataformas más Para que vayan y la busquen Soy un vencedor de Super Libro Y bueno, ya los dejo porque vamos a comenzar a grabar el programa del día de hoy Hasta luego Gracias Kevin Visita nuestro sitio web mundocristiano.tv Ahí te informarás de manera amplia y detallada Los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana También podrás ver videos Incluida nuestra edición estelar En mundocristiano.tv También te enteras del resto de la historia Orphans Promise es una organización sin fines de lucro de ayuda humanitaria Que forma parte de la cadena CBN Su objetivo es ayudar a los huérfanos y a otros niños vulnerables en todo el mundo Llevándolos del alto riesgo al desarrollo Por medio de los entes locales de todo el mundo Y el apoyo económico de muchas personas Orphans Promise puede proveer una atención integral a la niñez en vulnerabilidad Para que alcance su máximo potencial Orphans Promise Dándoles esperanza Prometiéndoles amor Donde quiera que estés Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube Disfruta desde tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar Reportajes especiales y mucho más Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete Porque aquí también te contamos el resto de la historia Usted está viendo Mundo Cristiano La entrada a clases implica gastos por los uniformes, los útiles escolares Gastos que en muchos casos son imposibles de costear por parte de familias pobres Es por esto que el Ministerio Orphans Promise de CBN Extiende una mano de ayuda Para ayudar a los pequeños a comenzar sus estudios de la mejor manera Hola, me encuentro en las afueras de Orphans Promise Costa Rica Donde nos estamos preparando para uno de los días más emocionantes del año El Tour de Mochilas Hoy, cientos de niños van a ser impactados con buenas noticias ¿Nos acompaña? Aunque la educación es gratuita en Costa Rica El primer día de clases es un desafío para muchas familias Que no tienen lo que necesitan para darles a sus hijos Los elementos básicos necesarios para continuar sus estudios Niños sin cuadernos o lápices o zapatos escolares Son muy comunes en estas comunidades vulnerables Pero hoy vamos a cambiar eso Año tras año, Orphans Promise está comprometido con romper el interminable ciclo de pobreza a través de la educación Nuestros increíbles donantes nos permiten dar a estos niños mochilas con útiles escolares y un par de zapatos Asegurándonos que ellos tengan lo que necesitan para ser exitosos Este año estamos donando más de 400 mochilas Hoy visitaremos los Refugios de Esperanza de Orphans Promise Donde 110 niños reciben apoyo escolar mensual Los increíbles maestros de los Refugios de Esperanza les ayudan con sus tareas Y les dan orientación sobre cómo mejorar su rendimiento académico Cuando les damos a estos niños las herramientas que necesitan para tener éxito Y los rodeamos de amor en un ambiente seguro Comienzan a prosperar A todos nuestros donantes de nuevo gracias El impacto que la educación ha tenido en la vida de estos pequeños definitivamente cambiará su destino Ustedes han hecho esto posible con su amor y compasión ¡Nos queremos! Usted puede ayudar a extender este ministerio Y así permitir que cada vez más niños puedan tener un mejor futuro académico Ingrese a www.cbnlatino.com Barra inclinada kids Y ahí podrá conocer cómo puede formar parte de esto Y a propósito de las labores que hace CBN A través de la Clínica Móvil de Operación Bendición Esta organización lleva el amor de Dios brindando atención médica A quienes no tienen seguro médico Don Omar y su esposa tenían más de un año de no recibir ningún tipo de atención médica No tengo seguro El seguro estaba atrasado Entonces me viene afectando una leñitis y un golpe que me había llevado Me había llevado un golpe, me había quebrado dos costillas Un dolorcito ahí en una muela también que me afectaba Como no tenía seguro No he podido ir a recibir atención médica Hace mucho tiempo mi esposo me había puesto un dientito Este diente Y a mí se me quebró Tengo una dolencia aquí en un riñón Las complicaciones de salud son un fuerte problema para poder solventar económicamente Todas las necesidades de su hogar Yo la lucho, yo lucho por sobrellevar los gastos de mi familia, de mi esposa, de mi hogar Por pagar las aranas que tengo Pero se me ha complicado bastante porque me ha traído situaciones muy difíciles Principalmente en lo económico En lo económico me ha afectado demasiado Con la costilla no he podido toser porque me duele Incluso cuando estornudo se me hace una pelotica aquí también Las reñites tienen más tiempo Las reñites ha causado que hayan problemas un poquito más a fondo Basado en eso es que ya no he podido poner el seguro al día No he podido pagar seguro Entonces tengo ese año y el resto es que un médico no me atiende Si a uno le falta un diente, si a uno le falta lo que sea Lamentablemente es parte de uno Y la verdad es que yo me sentía incómoda Este, no me sentía bien Dios se mostró fiel con Don Omar y su familia Y después de mucho tiempo Con Operación Bendición La atención médica llegó a sus vidas Desde la primera llamada que yo recibí Para venir a recibir esta atención médica Yo sentí que es la mano de Dios Que aunque hay partes que Que no le llegan a uno a atenderlo Que no lo atenden a uno bien Dios dice, no Hay lugares que no lo van a atender bien Pero aquí tengo a mis hijos que lo van a atender bien Gracias a esta brigada Y hoy logré salir de dos dolores que me estaban afectando Para mí el día de hoy es una Es una de tantas oraciones que yo le he pedido a él Él me respondió Él me dijo, no, estoy aquí Él me dio a entender en que yo no lo pudo ver Que todo lo que está pasando es gracias a él Volví a ser yo la que no era Puedo sonreír como yo quiero Y me siento contenta, feliz Y agradecido con Dios Para ser honesto, lo que yo sentí hoy Hace mucho tiempo no lo siento Que Dios está posando en mí Él me está bendiciendo grandemente Sentí una alegría De ver que hay gente que todavía le brinda la mano a uno Y se la brinda con amor Me emociona, me emociona saber que Dios está conmigo todavía Esto es solo una pincelada de lo que hace Operación Bendición Usted puede formar parte de esto Conozca como visitando el sitio web www.cbnlatino.com Barra inclinada humanitario Hacemos una pausa y ya casi regresamos La música es buena Pero aún más si su mensaje es positivo Canta, baila y diviértete con el superlibro Búscanos ya en Spotify En Instagram Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti Conoce el letra de cámara de tu noticiero favorito Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos No olvides darles like, comentarlos y repostearlos Además sigue nuestras historias Búscanos como arroba Mundo Cristiano TV En Instagram Mundo Cristiano También te cuenta el resto de la historia Orphans Promise es una organización sin fines de lucro de ayuda humanitaria Que forma parte de la cadena CBN Su objetivo es ayudar a los huérfanos y a otros niños vulnerables en todo el mundo Llevándolos del alto riesgo al desarrollo Por medio de los entes locales de todo el mundo Y el apoyo económico de muchas personas Orphans Promise puede proveer una atención integral a la niñez en vulnerabilidad Para que alcance su máximo potencial Orphans Promise Dándoles esperanza, prometiéndoles amor Mundo Cristiano te acompaña Y les voy a contar sobre la nueva canción de Super Libro titulada Soy un vencedor Está buenísima Y saben que está disponible en YouTube Music también está disponible en Spotify En iTunes Y en otras 43 plataformas más Para que vayan y la busquen Soy un vencedor de Super Libro Y bueno, ya los dejo porque vamos a comenzar a grabar el programa del día de hoy Hasta luego Gracias Kevin Soy un vencedor Y conmigo está Yo sé que puedo seguir Ya no hay dolor en mí No vivo por temor Hay luz en mi corazón Soy un vencedor Soy un vencedor De la mano me tomó El silencio me sacó Ya no más oscuridad Soy un vencedor Y conmigo está Jamás me soltará Yo escucharé su voz Soy un vencedor Soy un vencedor Soy un vencedor Soy un vencedor Si me caigo Él me levanta Con su fuerza Él me restaura Ahora mi vida Tiene sentido Porque él es mi único camino Sé fuerte Sé valiente Si él va contigo Que te detiene Sé fuerte Sé valiente Si él va contigo Que te detiene De la mano De la mano me tomó El silencio me sacó Ya no más oscuridad Soy un vencedor Y conmigo está Y conmigo está Jamás me soltará No escucharé su voz Soy un vencedor Soy un vencedor Soy un vencedor Soy un vencedor Diversión Alegría Y mucha música Ahora puedes encontrar A Super Libro En Spotify En Ecuador Un grupo de doctores Ha empezado un movimiento En el que no solamente Ayuda a la gente En su salud De manera gratuita Sino que este grupo Recibe voluntarios De distintos sectores Para ofrecer Educación De escuela dominical En distintos sectores Durante las brigadas En el siguiente reportaje Conoceremos más De Atravesando fronteras Para este grupo No existen los límites O las barreras Cuando se trata De ayudar al prójimo Y brindar apoyo A la comunidad cristiana Por eso su nombre Atravesando fronteras Una fundación De escuela bíblica dominical Un grupo Un grupo que incluye A jóvenes estudiantes Y voluntarios Pero que es liderado Por doctores Y profesores De universidades locales De Ecuador Juntos Idean planes Para ofrecer apoyo Y servicio A las comunidades Más necesitadas Ellos realizan brigadas Médicas Para realizar Chequeos de salud A las personas De sectores vulnerables En los que abarcan Incluso Nutrición También hace mingas Para enseñar La importancia De la limpieza Y la higiene En la salud Otro de los aspectos En los que se enfocan Es el arte Y los juegos Para captar La atención De los más pequeños Y jóvenes La educación bíblica También es muy importante Y usan algunos elementos Que facilitan El aprendizaje De la palabra También realizan Refuerzos De algunas materias Que los niños Reciben En sus institutos El doctor Y maestro José Luis Rodríguez Nos explica Cómo es que empezó Este proyecto La misión Atravesando fronteras Empezó hace aproximadamente Cinco años Dios puso en mi corazón Y en el de un grupo De jóvenes Visionarios Iniciar un trabajo Por la escuela bíblica Dominical Nuestro enfoque Es ese Porque La labor evangelística No solamente empieza En una campaña No solo En un concierto cristiano Sino En las bases En las bases De la familia Que son Sus integrantes Los niños Los jóvenes Los adolescentes Que día a día Están expuestos Actualmente A tantos riesgos Y existe para nosotros Esa motivación De que Jesús Puede ser El acompañante ideal Para su vida Y el integrante Infaltable En su familia Su nombre Es Atravesando fronteras Porque no solo Trabajan con gente Del sector Ellos designan Un fin de semana Al mes Para viajar A distintas parroquias E incluso provincias Donde sea necesaria La ayuda Y un mensaje De aliento Durante cada visita También tienen Lo que ellos llaman Los Nutri Kids Son paquetes De comida saludable Con los que se alimenta El cuerpo Porque el alma Se alimenta con amor Y la palabra de Dios Cada uno Tiene ciertas habilidades Que desempeñan Y que los hace diferentes Creo que el simple hecho De ayudar El simple hecho De que tengan Un corazón Como para poder Compartir con los demás Como para poder Enseñar ciertas cosas Que ellos saben En el ámbito De la medicina Es vital Además Hacen donaciones De libros Y materiales didácticos Para seguir fomentando El desarrollo integral De los niños De cada comunidad Iniciar un poco Si a medida Que pasa el tiempo Se unen más personas A esta causa Buscando alguna manera De servir Con lo que saben A Dios Y al prójimo Lo que afirman Es un incentivo Para ellos Pues los mantiene Fuertes Y prestos A seguir colaborando Desde Guayaquil, Ecuador Josabet Carchi Mundo Cristiano Hasta aquí llega el programa Pero las noticias Continúan Siga paso a paso Todo lo que ocurre En nuestro sitio web Mundo Cristiano Punto TV Los esperamos La próxima semana Muchas bendiciones Mundo Cristiano